¿Escuchaste algo? ¿Por qué me llamó Nuestro Señor? No sé nada, mi sultana. La sultana Fátima está con Nuestro Señor también. Tal vez es sobre ella. Cuando me enteré también me sorprendí. No sé por qué Hurrem se lo ocultó. Realmente no lo puedo entender. ¡Adelante! Su Majestad, la sultana Hurrem ha venido aquí para verlo. Que entre. Su Majestad, Sultana. ¿Es cierto lo que me dijeron? Es evidente que... ...tu corazón no te permitió decírselo. La idea de un divorcio entre Mariam y Rustem y de que ella no lo quiera en su palacio. Ya le expliqué todo al sultán. Ojalá hubiésemos hablado primero, sultana. La situación no es como usted cree que es. ¿Entonces nada es verdad? Sí, han tenido desacuerdos, pero son cosas que resolverán juntos, con el paso del tiempo. No tengo dudas de eso. La sultana Fátima ha estado alejada de la vida de casada durante mucho tiempo y no comprende bien la situación. Tú no la has comprendido bien, Hurrem. Mariam habló conmigo y está decidida. Suficiente. Nadie tiene el derecho de discutir en mi presencia. Señorita Fife. Busca a Mariam inmediatamente. Como ordene, Su Majestad. Adelante. Su Majestad. Mi luna radiante. Mi cielo brillante. Han sucedido ciertas cosas. Y quería escuchar la verdad de tus labios. Fátima y Hurrem pueden retirarse. Mariam, no te molestes, Hurrem. Ya no tienes ningún control sobre Mariam. Si alguna vez la hubieses mirado a los ojos, sabrías de su gran dolor. Siempre he sido buena con usted. Quiero seguir siéndolo. Pero sepa que ya se me acaba la paciencia. Es una amenaza. Sea lo que entienda. Le advierto que se aleje de mis hijos. No los incluya en sus juegos sucios. De otra forma, caeré sobre usted de tal modo que no reconocerá ni su propia sombra. No los incluya. Ya no los y le falta. No los incluya. Sería mejor. Gracias. Gracias. Oí lo que te hizo la Sultana Fátima, Mariam. ¿No la confrontarás para que pague por eso? ¿Cuánto más puedo humillarme, madre? Ya estoy en el suelo. Debería irme. Como desees. Yo también quiero dormir. Te hará bien descansar. Ya lo verás. Y no pienses más en la Sultana Fátima. Te aseguro que pagará por lo que hizo. No pienses más en la Sultana Fátima.